Ya esto se puso pequeño y estoy más entusiasmado Voy a ponerle entusiasmo ahora si es que estoy resiado No vayasen que compadre me tengo descalificado Vamos a ver quien es quien y es quien se que eliminado Pintero de este palcano estoy bien emocionado Al son de esta periquera les voy a cantar reglao Probándole que yo soy ganero contramarcao Paisano de Florentino, pájaros y Juan Pará Cándale a esta mujer compa me tiene regocijao Voy a buscar una muchacha de los labios colorado Que me quiere y que me aprecie y que me ponga cuidado Lo único que yo le pido a los cachos no me ha montado Hablando de la muchacha yo creo que usted la ha encontrado Pues aquí hay mujeres bellas y creo que se haya fijado Por lo menos aquí de una estoy bien enamorado Pero como estoy viejito ya no puede cuidar Me preocupa camarita que ya usted se ha entusiasmado Si se lleva la muchacha póngame mucho cuidado Como yo soy carajito y estoy de modo avispado Mucho cuidado a la justicia y le agarro el maíz salteado Yo aquí viejo como estoy todavía soy avispado Y estos dientes que me quieran miran que no están pitao Para comer chicharrones y también maíz costado Y yo soy de los viejos sábados que brinco y caigo parado Un momento camarita yo aquí me tiene reciao Usted puede cantar bueno pero no soy tan quedao Y a mí me da la impresión que estoy más adelantado Y usted está muy re viejito y le ganó este chorreajo Apriete el domingo lápiz que lo llevo chaparriado Usted es pa' que soy un copero bien reto y bien apamado Que tiro besos al aire por todos los cuatro lados Y a mí ninguno me ha visto tirando panca de ahogao Si nada uno sabe compa yo no se lo he preguntado Tíreme verso bonito es lo que he solicitao Si quieres cantar conmigo véjase más preparao Porque si me pongo bravo me lo trago de un bocao Ya tú no andas pa' de verso que aquí no lo he reventao Todos están escuchando que se ven callejonao Y te lo llevo por delante como una punta de ganao Y esta noche lo dejo en mi casa encarralada Como me va a encarcelar si yo a nadie le he robao Yo soy un trabajador con mi gesto comprobao Y no es la primera vez que canto contra puntao Y me causa mucha pena que yo lo haya chaparriado Ay sano domingo lo que no diga que lo han robao Que le ganó justicia porque lo ayudó el jurao Yo le gano verso adentro porque soy un aburrao A cantar con los coperos en cualquier sitio para Entonces quiere decir que se gana un flacaleao Yo no flacaleo a nadie viendo cantando enroscao Yo canto porque me gustan los versos improvisao Y el público se dio cuenta que yo no soy tan quedao Y el mago para que tepa ya no tengo chamuscao La candela está prendida y el fogón preparao Reconocan que este pollo ya yo lo tengo estromao ¡Apártenle!